Han pasado 15 años desde la última vez que fueron reparados los tramos de la calle principal de la colonia Los Ángeles en San Marcos. Los residentes aseguran que administraciones municipales en campaña se han comprometido a reparar la arteria, pero solo quedan en promesas. El polvo que se genera y los daños en los vehículos son algunas de las consecuencias. Se cumplen cinco días desde la última vez que los habitantes del municipio de Santa Catarina, Mazahuat, en el departamento de Sonsonate, recibieron agua potable en sus viviendas. En este lugar, el servicio es administrado por la alcaldía municipal. Los afectados aseguran que se han acercado a la alcaldesa Alba Yesenia, pero de momento no resuelve las demandas y continúa pagando elevados costos en los recibos. Personas que se dedican a comercializar metal habrían intentado hurtar una tapadera de alcantarilla en la calle Francisco Menéndez y 13 Avenida Sur del barrio Santa Anita, en San Salvador. Al intentar ser extraída, la estructura quedó sumergida sobre el nivel de la calle. La situación genera dificultades al momento de transitar. Agentes del CAMP desalujaron decenas de objetos que eran utilizados para la creación de estacionamientos simulados en la 25 Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. En este lugar, es frecuente que las personas se dediquen a este tipo de acciones a cambio de dinero, pero según la ley, es prohibido. Denuncie los problemas de su comunidad marcando al 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos. La היא procesada Davis Bay Waitена, Suento Hechos. Gracias.